Las áreas de desarrollo naranja son espacios en las regiones que integran a empresas, artistas, creadores e infraestructura dedicados a la producción de bienes y servicios culturales y creativos. Mejorar su productividad, fomentar los encadenamientos y consolidar su operación en el corto, mediano y largo plazo es clave para contribuir a la reactivación de las regiones y de las industrias de la economía naranja y de los sectores tradicionales afectados por la pandemia en estas áreas. Por esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva lanzan ADN Más Productivas, un proyecto que brindará asistencia técnica a 12 áreas de desarrollo naranja y 120 unidades productivas para que en conjunto estructuren planes para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, definan sus modelos de operación y gobernanza y desarrollen proyectos productivos y de sofisticación que dinamicen su oferta de productos o servicios. Además, recibirán asesoría especializada para mejorar sus marcas e implementar estrategias de marketing que les permitan llegar a nuevas audiencias. Si perteneces a una ADN en cualquier región del país, consulta toda la información y postúlate en www.colombiaproductiva.com.adnmásproductivas.